Bueno, eh... Gracias muy bien, gracias por acompañarnos en el equipo. Otro gran aplauso para su tremenda es toda, una tremenda campeona, Lili Cargillero de San México, por lo que es. Que de verdad... El... El haber llegado es un trabajo en equipo. A veces no se mira el trabajo que se hace, pero es un trabajo en equipo. Solo... Solo no podemos llegar. Es un trabajo en equipo. Entonces, de verdad, campeones, eh... Agradecerles de verdad, Rubio, y gracias por el apoyo. Ah... Algo que quería comentar, lo que dijeron los tremendos diamantes desde Colombia. Un fuerte aplauso para ellos. Tremenda... Mucha relación, de verdad. Muchas gracias. Ah... Ahí entra, y de nuevo, lo que ellos dijeron, que uno tiene que conocer toda tu línea de auspicio. Porque nosotros, nuestros airplanes, se fueron patrulados, se trajaron, y gracias a que nosotros conocemos al tremendo Rubio y nuestro maestro. Un aplauso para Rubio es para Rubio. Que igual, siempre nos ha apoyado de verdad, antes, digo, mi campeona, o sea, que viene desde lejos, entonces, nosotros nunca hemos descartimado el decir, si Rubio viene desde México, paga vuelos, hoteles, carros, y todo, pues nosotros, que vivimos aquí a la vuelta de la esquina, o sea, ¿por qué no? Tenemos que llegar. Hubo una pelea ahí con mi campeona, antes que no iba a venir hoy al seminario, por lo mismo, porque en verdad, la cirugía es delicada, entonces, pero dicen, no, yo tengo que estar ahí, yo tengo que estar ahí. Si yo les he dicho a los socios que no pueden faltar, porque no pueden faltar, porque tiene que estar ahí, porque no hay escura de que no hay pretextos, yo tengo que estar ahí. Y bueno, ok, vamos, pues, para los buenos, también, ¿no? Si ella viene con la pierna como está, o sea, nadie tiene pretextos ya para arrancar esto en serio, o sea, que hagamos esto ya en serio, de verdad, campeones, y de verdad, pues, nada, es un trabajo en equipo, vamos a seguir echándole ganas, a los otros nos dijeron que teníamos que romper la tercera pierna para calificar Esmeralda, y bueno, la rompimos, pero... o sea, vamos a... o sea, vamos a dar bien el equipo, o sea, la tercera pierna, estamos en la tercera pierna, esa pierna muy alta para que esta presentación es que todos nos equivocamos, o hay que ser específicos con lo que queremos lograr, pero la canción, entonces, felicidades a todos por estar acá, a todo el equipo, a toda la organización, de verdad, los queremos mucho, y de verdad, si nosotros pudimos, ustedes también pueden, y nos vemos en el final del mundo, con diamantes, reconocimiento de los nuevos niveles del 2016, eso es lo que nos espera, lo que deseamos hacer este negocio, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!